hola chicas para las que no me conocen mi nombre es janet este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar a crear con sus propias manos accesorios decoraciones para el hogar reciclaje y más hoy les quiero compartir estos bonitos aretes son muy fáciles rápidos de hacer y con pocos materiales vamos a comenzar utilizando una hebra de hilo la doblamos por la mitad y colocamos una aguja en cada extremo de la hebra a continuación tenemos perlas de 8 milímetros 1.5 milímetros y un gancho para aretes comenzamos con tres color oro una grande y otras tres del otro lado y se ve algo así 3 grande y 3 ahora colocamos una pequeña que la vamos a cruzar en sentido contrario la pasamos primero por una aguja la sostenemos encima de nuestro dedo para que no se enrollen los hilos y cruzamos con la otra nos aseguramos de centrarlo cuando esté en el centro de la hebra ya así podemos terminar de acomodarlo y ajustarlo 1 volvemos volvemos 3 y 3 tomamos otra de las grandes la pasamos primero por una aguja y luego la cruzamos en sentido contrario nos aseguramos de acomodarlas y luego que las tengamos acomodadas entonces las apretamos repetimos repetimos 3 a cada lado de las pequeñas y luego cruzamos con una pequeña que la pasamos primero por una aguja y luego la cruzamos ajustamos ajustamos y volvemos a repetir 3 y 3 y ahora cruzamos la última que nos queda de las grandes la pasamos primero por una y luego con la otra en sentido contrario vamos acomodando y para terminar colocamos las últimas tres de un lado y también del otro y esta última ya no la vamos a cruzar la vamos a pasar en el mismo sentido la pasamos primero por una aguja de abajo hacia arriba y la otra también de abajo hacia arriba la llevamos hasta atrás y nos aseguramos de acomodarla ya lo tenemos listo ahora pasamos por el gancho primero pasamos una aguja y la otra en sentido contrario lo llevamos pegado a las perlas hacemos un nudo pero antes de apretarlo nos aseguramos de que esté bien centrado apretamos y hacemos un par más 1 1 y 2 ahora pasamos la aguja por esa última y luego por las otras hacia abajo hacemos lo mismo con la otra la pasamos por esa y luego por las del otro lado ahora tiramos de la hebra de un lado del otro para que se estire y cortamos al raso retiramos agujas listo así nos quedó aquí está la otra pieza ya los podemos utilizar en cualquier ocasión comenten que les pareció este trabajo si les gustó por favor no olviden regalarme un like y compartir el vídeo si aún no estás suscrito al canal no olvides hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en la próxima y y